Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante Que vive la final Que vive la final Adelante Que vive la final Que vive la final Que vive la final Que vive la final Adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.